Pues sí, bienvenidos a este webinario Los Ladrones del Tiempo, ya saben, iniciativa promovida por la Fundación VivoSano y es una nueva actividad divulgativa que hacemos de los conceptos que solemos trabajar en Yo Cambio el Mundo Cambiándome Yo, que es uno de los proyectos de la Fundación. Durante los próximos 20-25 minutos compartiré con ustedes información y diversas herramientas de interés que nos pueden ayudar a gestionar nuestro tiempo de forma más eficiente. Luego abriremos un espacio de preguntas, de ruegos, de comentarios, de sugerencias. Ahora bien, para entrar en materia, os invito a reflexionar en relación a todos los grandes avances que hemos experimentado como humanidad en las últimas décadas. Si os fijáis, con detenimiento, estamos viviendo un momento sumamente emocionante en el que las cosas que hemos considerado ciencia ficción hace no muchos años se están convirtiendo en normales en nuestro día a día. Si mencionamos algunos ejemplos, vamos a ver, observamos avances en el área de la biotecnología, con el desarrollo de una mano biónica controlada por señales cerebrales, cosa que hace años eso nos parecía imposible, lo veíamos en película. Avances en el área de la arquitectura construyendo edificios que rotan 360 grados, donde la gente que vive dentro de los edificios, los vecinos, tienen la capacidad de cambiar su visión exterior dentro de sus casas. Avances tecnológicos que van desde coches eléctricos hasta la construcción de ordenadores y de teléfonos inteligentes. Avances médicos que van, por ejemplo, de la mano de desarrollo de bioimpresoras de órganos, capaces de crear órganos a medida, célula a célula. Increíbles descubrimientos, increíbles descubrimientos que nos han permitido llegar a sitios que antes no conocíamos. Conocer gentes y conocer culturas a kilómetros de distancia y desarrollar organizaciones empresariales que trabajan de forma coordinada en diferentes partes de nuestro planeta. Es realmente increíble todo lo que hemos logrado en las últimas décadas. Podemos hablar de los últimos 80, 60 años. Y cada vez pareciera que vamos alcanzando más cosas, más evolución, más desarrollo, más progreso en muchas áreas, más rápido. Y de esa velocidad es de lo que queremos precisamente hablar hoy. Porque vivimos con la sensación de que tenemos cada vez más cosas que hacer y cada vez menos tiempo para lograr esas cosas que queremos hacer. Así que debemos reconocer los progresos de la humanidad en los últimos años, pero también es importante que aprendamos a adaptarnos y a gestionar nuestro tiempo de forma eficiente. Porque la mayoría de nosotros no hemos hecho ese cambio. Ha avanzado nuestro exterior, lo que nosotros consideramos nuestro exterior, pero nosotros intentamos seguir haciendo las cosas de la misma manera que lo hacíamos hasta ahora. Entonces, pero a una velocidad superior, más rápida. Entonces, esto, ¿qué sensación nos lleva a esta rapidez? Es como si tuviéramos una gran esfera detrás de nosotros que está girando y nosotros vamos corriendo para que no nos alcance. Entonces, en un estado de sobrevivencia, con la debida ansiedad que acompaña que te esté persiguiendo una esfera, que te estén persiguiendo las cosas que tienes que hacer, tus responsabilidades, las actividades que tienes y que sientes que llegas a veces con muy poco margen, a veces que comprometen la calidad de tu gestión y en muchas ocasiones que no llegas de la manera que te gustó. Entonces, con este taller, ¿qué pretendemos? Lo que pretendo es que cada uno de los participantes adapte las herramientas que vamos a mencionar a continuación a su vida. Tienes que tomar las cosas que vamos a hablar, de las que vamos a hablar a continuación y llevarlas a tu plano personal. A partir de ahí, lograr por lo menos alguno de los servicios. El objetivo número uno, como hablábamos, es al menos recuperar una hora al día de la que nosotros no decidimos cómo empleamos. Es decir, una vez que logremos analizar todas las actividades que nosotros hacemos durante el día, priorizar, planificar, programar, ya lo vamos a ver a continuación, lograremos ver dónde se nos está escapando el tiempo. Entonces, lograremos significar cómo recuperar ese tiempo, cómo emplearlo de forma más eficiente, ser más efectivos y sentirnos mejor, no sentir que esta bola nos persigue. Porque además esa bola lo que nos lleva es a sentirnos estresados, nos crea muchísima ansiedad. Y ese es el segundo objetivo de este taller, que logremos combatir el estrés. Recordemos que sentir estrés en momentos determinados de nuestra vida no es malo. Lo que es malo, ¿por qué? Porque cuando nosotros vamos a ese momento donde estamos estresados y logramos finiquitar un trabajo que tenemos que entregar o hacer una actividad urgente que tengamos que hacer, pero es durante un tiempo limitado. No es algo que nos produzca daño a nosotros de forma constante, ¿no? De permanente. En cambio, si nosotros sometemos nuestro organismo a un estrés constante, es cuando realmente nos hacemos daño. Y luego, el tercer objetivo, uno de los más importantes, es lograr eficaces con las cosas que hacemos. Entonces, vamos a empezar analizando algunas circunstancias y hechos que necesitamos comprender y tomar conciencia sobre esto. Número uno. Señores, señoras, el día tiene 24 horas y la semana tiene 7 días. Y aunque esto parece una obviedad, pareciera que muchos lo hemos olvidado. Hasta que no asumamos que solo disponemos de 24 horas al día y de 7 días a la semana, nunca podremos gestionar de forma correcta nuestro tiempo. Debemos cambiar nuestra perspectiva y no ver el tiempo como un enemigo a combatir. No ver el tiempo como esa esfera que nos va persiguiendo y nosotros vamos corriendo. No, no. El tiempo es un aliado. Es un aliado y es un recurso que nosotros utilizamos para lograr esos objetivos que nos hemos fijado. Todo lo contrario. Lo que pasa en muchísimos casos es que nos fijamos demasiadas actividades para un tiempo muy corto, pensando que de alguna manera las voy a conseguir y si no las consigo, entonces me siento mal al respecto. Y en realidad, la culpa no es del tiempo, la culpa es la responsabilidad, sino de que yo no he sido capaz de planificar correctamente el tiempo. Entonces, es muy importante que sepamos que traigamos eso a población, que son 24 horas al día y 7 días a la semana. Número 2. El tiempo perdido no se recupera. Por eso, aprender a invertir nuestro tiempo de forma adecuada es imperativo. El único tiempo que existe en realidad es el hoy, es el presente. ¿Vale? Todo lo demás son o bien análisis del pasado o bien expectativas a futuro. Pero es hoy el tiempo que existe y el que está para poder lograr algo. El tiempo que perdamos hoy nunca lo vamos a recuperar. Gestionarme en el tiempo, este es el número 3, no significa ir más deprisa, ni invertir más horas. Esto es muy importante. Porque la responsabilidad o la dificultad o la calidad de un trabajo no se manifiesta por un mayor número de horas invertidas. Es por el adecuado número de horas. Otra circunstancia u otro hecho que también necesitamos comprender es que hacer varias cosas a la vez no es un uso eficaz del tiempo. Lo que a nivel organizacional se llamaba multitasking, está hoy más que comprobado que lo que hace es que vayamos picando, haciendo pequeñas cositas en diferentes actividades, pero no son eficientes. Es mucho más eficaz concentrar tiempo y esfuerzo en una cosa, terminarla y luego empezar otra con el nivel de concentración adecuado. La quinta circunstancia u hecho que necesitamos comprender es, aunque parezca que no, siempre hay cosas prioritarias. Esto es una de las cosas que más nos cuesta identificar. Siempre hay cosas más importantes que otras y son aquellas que nos encaminan al logro de los objetivos. Esas son las cosas prioritarias. Pero este punto lo vamos a desarrollar más adelante. Seis. Todas las actividades diarias pueden ser planificadas. La planificación es el inicio de una adecuada gestión del tiempo. Y es muy importante mencionar que la planificación no implica rigidez. Todo lo contrario. La planificación, la flexibilidad está intrínseca dentro de la planificación. Gestionar inteligentemente nuestro tiempo no lleva a perder oportunidades interesantes. Todo lo contrario. Somos capaces de identificarlas cuando estamos en búsqueda de nuestros objetivos. En cambio, cuando nosotros no tenemos claro cuáles son nuestros objetivos, no tenemos claro cuáles son nuestras prioridades, no vamos a saber que esas oportunidades están allí. Puede ser que lleguen, puede ser que pasen. Y a lo mejor yo nunca las vi y eso que nunca me han llegado. No supone trabajar como un robot ser planificado. El punto número siete es que las personas más atareadas y activas no son aquellos que obtienen mejores resultados. Todos conocemos personas que están desde las seis de la mañana hasta las diez de la noche en completo movimiento. Y no significa que porque estén en completo movimiento físico que logren más cosas que una persona que se planifica y se programa diariamente de una forma de una gestión eficaz. Entonces, son también paradigmas y percepciones que tenemos que estudiar, que tenemos que ver a nuestro alrededor. La calidad de las decisiones, este es el punto número ocho, no mejora por tomarlas con más tiempo. Una vez recogida la información suficiente, ojo con este punto, la información suficiente, cuanto más tiempo dejemos pasar para tomar una decisión, menos eficaz será. Es decir, nunca vamos a tener toda la información que necesitamos para tomar una decisión. Tenemos que identificar el momento, saber cuál es el momento justo donde tengo toda la información que necesito para tomar una decisión oportuna. Y el punto número nueve de las circunstancias y hechos que estamos hablando, que son importantes tener en cuenta, es que hacerlo uno mismo no permite ahorrar tiempo. Dirigir no es hacer las cosas uno mismo, sino conseguir los objetivos a través de un equipo de trabajo. Y esto aplica a cualquier ámbito de la vida, evidentemente a nivel laboral, pero también en la familia, también con tu pareja, también con tus hijos. Nos pasan mucho las madres con nuestros hijos de decir, recoge la habitación, recoge los juguetes. Y dices, pues lo hago yo, porque si lo hago yo lo voy a hacer más rápido. Pues a lo mejor puntualmente sí, pero también es verdad que hay allí un gran aprendizaje que no está trascendiendo a nuestros hijos. Entonces es importante, si tengo algo que hacer después de jugar con mi hija, pues cinco minutos antes le voy a decir que recoja, y no ya a última hora, porque si no nos va a llevar a esa situación. Pero esos cinco minutos, diez minutos, esas cosas que tengo que hacer antes, que tengo que hacer después, requieren planificación. Entonces, dicho todo esto, ¿cuáles son los verdaderos ladrones de nuestro tiempo? Analizando todos estos nueve puntos que tocamos anteriormente, de circunstancias y hechos que están en el ambiente. Decir esas afirmaciones. Pues los ladrones del tiempo son, número uno, no planificar. Número dos, no priorizar y creerte todo es urgente. Debemos aprender a diferenciar lo importante de lo urgente. Hay matrices que nos permiten crear esta diferenciación, sus cuatro cuadrantes bien definidos. Stephen Covey propone esta matriz de gestión personal para clasificar las distintas tareas y actividades según los criterios, tanto de urgencia como de importancia. Recuerden que urgencia son actividades que requieren una acción inmediata, que no significa que sean prioritarias, no son urgentes. Y luego las importantes son aquellas actividades que nos ayudan, que impactan en los resultados, que impactan en los objetivos que nosotros queremos lograr. Entonces, debemos aprender a diferenciar entre lo que es urgente de lo que es importante. Y aprender a priorizar. A partir de ahí, construiremos. Además, en el momento que aprendas a planificar, los urgentes van a disminuir. Porque muchos de los urgentes nos pasan porque se nos olvidan todas las actividades que tenemos, porque hoy en día tenemos muchas cosas a las cuales prestar atención. Entonces, nos abordamos última hora y empezamos con los urgentes. Si eres una persona planificada y tienes más o menos todo, y ahora vamos a ver cómo lo podemos hacer, organizado, es mucho más fácil que los urgentes no ocurran. Que tomes el tiempo que necesitas tomar para lograr las cosas que necesitas hacer. Otro ladrón del tiempo muy importante son las interrupciones. Entonces, es importante idear un método para que cuando estés elaborando una actividad, te interrumpan lo menos posible. Las interrupciones hacen que una tarea se alargue. Entonces, perdemos muchísimo tiempo en dejar esa tarea y dedicarme a otra cosa. Cuando vuelvo a la tarea, repensar dónde era que estaba en el momento antes de la interrupción. Y adicionalmente, que se pierde mucho valor. Porque a lo mejor cuando estabas en la tarea, estabas creando, estabas ideando. Y se te fue. Hay veces que vuelven las ideas y hay veces que no. Entonces, es muy importante eliminar las interrupciones. Grandes directores de organizaciones lo que hacen es, por ejemplo, que quieren hacer, que están haciendo un brief, o están haciendo cualquier escrito de algo importante, pues, apagan el móvil, descuelgan el teléfono, cierran el mail, y se dedican únicamente a desarrollar eso que están desarrollando. Cuando lo terminan de hacer, vuelven a activar las cosas que quieren hacer. El mail, por ejemplo, una de las herramientas de gestión de mail, que existe también de lo que es el correo electrónico, dicen que es aprender a gestionar tus bandejas de entrada con diferentes bandejas, especificando cada una de las cosas que sueles recibir. Trabajo, casa, hijos, los diferentes ámbitos de tu vida. Y subdividir la cantidad de cosas que necesites. Pero eso, primero, te va a permitir organizarte mejor. Y segundo, saber bien qué es lo importante, porque eso te va a permitir priorizar. Entonces, las interrupciones. Sumamente importante aprender a gestionar. Luego, la concentración. No centrarse, no concentrarse. Las interrupciones hacen que no logremos concentrarnos, pero también nuestros pensamientos. Entonces, es muy importante, cuando estoy haciendo una tarea que requiera una concentración intelectual, buscar que todo el entorno me ayude a esa concentración. Quinto, lo hablábamos antes, no saber delegar. Pensar que somos los únicos que podemos acometer de forma correcta una tarea, no solo es un error, sino que también demuestra una actitud arrogante. No somos los únicos que logremos que podemos hacer una tarea. Probablemente, otros a nuestro alrededor no lo harán de la misma manera, pero llegarán al mismo sitio, que es al final lo importante de aprender a delegar. Otro ladrón del tiempo muy importante es no saber decir que no. Debemos aprender a decir que no. Ser conscientes que no tenemos por qué hacer todo lo que se nos pida. Para decir que no, debemos dar una razón, ser diplomático, políticamente correcto, sugerir a otra persona si yo no puedo acometer esa tarea que se me está pidiendo, y eso sí, no delegar la respuesta. No decir que sí para luego decir que no. Si sabes que no lo vas a hacer, di que no, porque si no estás haciéndole perder el tiempo a la otra persona que te lo está pidiendo. No pasa nada siempre y cuando lo expliques bien y te comuniques correctamente. Pero hay que saber hacerlo, hay que saber decir que no. Y eso es algo que tenemos que practicar. La dilación de las tareas, otro gran ladrón del tiempo. Mañana, la semana que viene, el fin de semana, en enero. Posponer una tarea es una pérdida de tiempo, porque lo que hace cuando hacemos eso, cuando posponemos una tarea, es que estemos pensando todo el tiempo en esa cosa que nos falta por hacer. ¿Cuáles son las tareas que solemos posponer? Pues solemos posponer tareas que son desagradables, tareas excesivas, tareas con objetivos poco claros, tareas que impliquen un gran cambio, o que impliquen el miedo a fracasar. Entonces, algunas de las recomendaciones que os puedo dar para cometer estas tareas es, o bien las hago a primera hora del día de la mañana, cuando todavía estoy fresco, y así no paso todo el día pensando en esa última tarea que tengo que hacer, sino que de una vez la hago y salgo de ella. O si es una tarea muy, muy grande, pues la divido en la cantidad de tareas pequeñas que pueda ir haciendo para cometer ese objetivo, supraobjetivo del que estoy hablando. Entonces, vamos a resumir. Ladrones del tiempo. No planificación, no priorización, las interrupciones, interrupciones, no concentración, no saber delegar, no saber decir que no, la dilación de las tareas. Un octavo, el excesivo perfeccionismo. Entregar un trabajo de calidad o hacer una actividad de calidad está muy bien, pero sabemos, debemos aprender a determinar el tiempo de una actividad. Si estoy todo el día escribiendo un mail, que al final del día el mail va a ser perfecto y va a decir exactamente lo que quiero decir, pero me ha tomado todo el día. Recordemos esta frase que dice que el tiempo es dinero, el tiempo es oro, pues a lo mejor no es oro. Pero sí es verdad que lo que decíamos arriba, el tiempo no se recupera. Y he dejado de hacer otras actividades por estar haciendo una, a lo mejor demasiado tiempo. Entonces, eso no es eficiente tampoco. Ahí hay una pérdida de dinero. Perder rentabilidad, hay muchas pérdidas y muertes. Entonces, es importante tener el tiempo necesario. Entonces, hacer trabajo de calidad, sí, pero sin excesivo perfeccionismo. Un noveno punto, el desorden. Antes lo dije, lo mencioné en otro, porque al final todo esto está muy ligado. El desorden hace que perdamos muchísimo tiempo buscando recursos. Además de la angustia, de la preocupación que nos genera cuando estamos en desorden. En la búsqueda precisamente de esos recursos de los que estamos hablando. Entonces, ser ordenado es fundamental para la correcta gestión del tiempo. Y luego lo que he llamado la preocupación inventada. Otro gran ladrón de nuestro tiempo es nuestra propia mente. Nos tiramos horas pensando en cosas y preocupándonos por cosas que o bien ya han ocurrido o que nunca van a ocurrir. Y esto consume no solo nuestro tiempo, sino gran parte de nuestra energía vital. Energía que necesitamos para hacer otras cosas. Así que es importante aprender a ocuparnos y no a preocuparnos. Siempre van a haber cosas que nos preocupen un poco. Pero es importante aprender también a gestionar esas preocupaciones. Hacer algo con ellas y no quedarnos únicamente en la preocupación. Porque es una actividad pasiva. Necesito activarla. ¿Qué puedo hacer para cambiar esa preocupación por una ocupación? Entonces, requiere un análisis. Entonces, son ocho los ladrones del tiempo que hoy estamos identificando. La no planificación, la no priorización, las interrupciones, no centrarse, no delegar, no saber decir que no, la dilación de las tareas, el excesivo perfeccionismo, el desorden y la preocupación inventada. Entonces, una vez identificados todos estos ladrones de nuestro tiempo, ya podemos empezar a construir nuestro plan personal para el uso eficaz de nuestro tiempo. Y no es difícil. Es, de hecho, muy fácil porque lo realizamos de manera muy intuitiva. Lo que necesitamos es tiempo. Tiempo para hacer ese plan personal. Decidir, emplear un poco de nuestro tiempo en cambiar nuestra manera de hacer las cosas y a partir de ahora gestionar nuestro tiempo de forma eficiente. Número uno, planificar. Es decir, decidir qué se va a hacer planteando objetivos a largo plazo y luego objetivos a corto y mediano para poder cumplimentar ese objetivo que me he fijado. Hablar de objetivos nos llevaría a otro seminario completo. Y es muy importante que para planificar los objetivos, porque no solamente aquí estamos hablando de objetivos en todos los ámbitos de nuestra vida. Y esto es un trabajo que sí requiere el tiempo que se necesite para hacerlo de forma correcta. Cuando pensamos en los objetivos de vida, todos creemos que tenemos muy muy claro cuáles son los objetivos para nuestra vida. Pero luego, cuando lo pensamos, a lo mejor no tanto. Tenemos generalidades, ser feliz, tener salud, cosas de esta índole. Lo cual está bien, pero no es un objetivo, porque un objetivo tiene que ser, no puede ser, por ejemplo, hacer ejercicio. Eso no es un objetivo. Un objetivo es hacer 30 minutos de yoga tres veces a la semana, a partir del primero de enero, por ejemplo. Eso es un objetivo. Entonces, tenemos que aprender a definir cuáles son nuestros objetivos, aquellos objetivos que nos van a hacer felices, que están en concordancia con aquellas cosas que yo quiero, y a partir de ahí, empezar a caminar para conseguirlo. Que es el segundo punto. El primer punto es planificar, decidir mis objetivos. Segundo punto, programar. Decidir cuándo los voy a cumplir o cuándo, cómo los voy a hacer, y asignar los recursos necesarios para conseguirlos. Si voy a hacer yoga tres veces a la semana, pues me voy a inscribir en una academia de yoga, voy a conseguir la ropa que necesito para hacer yoga, entre otras cosas, por ejemplo. Esos son los recursos que necesito para esa actividad. ¿Qué pasa si a las dos semanas me doy cuenta que no me gusta el yoga? Y que prefiero hacer otro ejercicio. ¿Significa que estoy fallando? No, no. Estás en el sitio donde tienes que estar. No pasa nada. Es lo que hablábamos antes de la flexibilidad. Ahora decides hacer running o hacer lo que te apetezca, lo que te haga feliz, siempre y cuando sea ejercicio, que es el objetivo que tú tienes fijado. Pero es importante aterrizar esos objetivos. Si no, nunca lo vas a lograr. Si no, siempre se va a quedar en la generalidad. Una buena herramienta para gestionar adecuadamente nuestro tiempo es llevar una agenda. Una agenda como esta. Bueno, puede ser una agenda así o puede ser una agenda digital. Una agenda digital es incluso mucho mejor que una agenda en papel. Pero cada quien lo hace como quiera. Una agenda es esencial para que una persona organice de forma eficiente su tiempo. Habrá quien diga, bueno, yo soy, no sé, yo no tengo tantas cosas que hacer y no necesito agenda. Pero esta persona se analiza de forma detallada su vida, se va a dar cuenta que hay cosas que olvida. Y sobre todo, que hace las cosas en un orden incorrecto. Es decir, que mezcla lo urgente con lo importante. Además, la agenda es el mayor quita estrés que ustedes se puedan imaginar. ¿Por qué? Porque ella se acuerda de todo. Y nosotros no tenemos que preocuparnos por nada, porque ella nos va a avisar en el momento adecuado lo que tenemos que hacer. Si aprendemos a gestionar de forma correcta nuestra agenda. Eso es importante. Una cosa importante con las agendas es deciros que las agendas no nos hace esclavos. Todo lo contrario. Más bien nos libera, nos da la tranquilidad de que está escrito ahí. Y la agenda es una herramienta que debemos llevar siempre. En los dispositivos que llevemos, en la mano, pero siempre con nosotros. Para poder verla todos los días, para poder reagendar cosas todos los días. Si tenemos que cambiar, cambiar. Si tenemos que hacer, anotar nuevas actividades, anotarlas. Pero es importante que esté en tiempo real. Si no, lo que hacemos es dejar de visitarla. Entonces, una agenda es una muy buena herramienta. Es decir, lo que quiero que hagan después de este seminario es un poco hacer un análisis introspectivo. Pensar en cuáles son sus objetivos. Empiecen por cosas pequeñas. Analizar vuestro día, vuestra jornada, en vuestros diferentes ámbitos. Ver cuáles son sus objetivos, aunque sean tres grandes objetivos o dos grandes objetivos. Y fijar actividades para cada uno de esos objetivos. ¿Cómo lo voy a conseguir? Entonces, planifico, luego lo programo. Luego, puedo utilizar, por ejemplo, una agenda para anotar todas esas actividades y encaminarme hacia ella. Entonces, estaremos haciendo una buena gestión de nuestro tiempo. Y evitaremos perder esos ladrones del tiempo que al final nos van quitando parte vital de nuestra vida. Sobre todo esa sensación de estar todo el día corriendo y no llegar a donde queremos llegar. O sea, que un decálogo del uso del tiempo sería. Uno, decide dónde quieres ir. Es decir, decide tus objetivos. Dos, planifica las actividades que necesitas para llegar a ellos. Tres, asigna a cada uno un tiempo justo. Cuatro, comienza por lo más importante. Prioriza. Cinco, sigue tu programa. Si surge algo urgente, añádelo. No pasa nada. Seis, hazlo ya. No esperes para mañana. Empieza. Si lo dejas en mañana, siempre va a estar en mañana. Siete, concéntrate en un solo asunto. No intentes hacer varias cosas a la vez. No funciona. Concéntrate en una cosa y luego pasas a la otra. Ocho, acaba lo que comienzas. Eso es muy importante. Acaba siempre lo que comienzas. Si es un libro y vas a la mitad y no te gusta, termínalo. No pasa nada en el tiempo que te tomes, pero termínalo. No dejes cosas inconclusas en tu vida. Nueve, haz el mejor uso de tu tiempo. Diez, tómate tiempo para ti. Esto es muy importante. Para tu desarrollo personal, para disfrutar. Y luego, once, deja un espacio de tiempo también para los demás. Sé solidario. Piensa también en tu entorno. Ese sería un decálogo del uso del tiempo que creo que sería importante recordar. Ser puntual es un valor sumamente importante porque habla del respeto. No solo el respeto hacia ti, sino el respeto también para el tiempo de los demás. Y es sumamente importante. Y lo que podemos hacer es lo que deseamos al principio del seminario. Es saber que el día tiene 24 horas y que la semana tiene 7 días. Y que no nos pongamos más actividades del tiempo que tenemos disponible durante el día. Sino aquellas priorizan. Sino aquellas priorizan. La priorización es fundamental. Aquellas que sean prioritarias. Luego, si quieres, puedes poner una franja de actividades prioritarias. Y si tengo tiempo extra porque resulta que me ha sobrado tiempo de las prioridades, pues hago esto y esto. Pero son extras. Que no te permitan sentirte mal si no las haces. Y que no involucren tus resultados. Que no impacten en tus resultados. Son extras. Entonces es muy importante hacer esa diferenciación. Entender cuáles son mis objetivos, cuáles son mis prioridades. Y hacerlo de forma como muy estructurada. Ser muy estratégico. ¿Cómo? Yo considero que no. Yo considero, lo decía anteriormente, yo creo que la puntualidad es un valor del respeto. He tenido la oportunidad de trabajar con grandes figuras y grandes personas que acometen unos niveles de responsabilidad y un nivel de trabajo altísimo. Y son los más puntuales en llegar al punto de encuentro. Entonces, no está ligado una cosa con la otra. Es una cuestión de valores. Y de respetar, no solamente tu tiempo, sino también el de los demás. Porque si es impuntual, no quiere decir que seas más creativo. No. Significa que eres una persona que no sabe gestionar de forma correcta su tiempo. Normalmente, Álvaro, eso nos pasa, lo decíamos en el seminario, con sobre todo asuntos que no son placenteros para nosotros hacer. Entonces los vamos aplazando. El problema que tiene aplazar las cosas es que siempre están allí. Y perdemos un tiempo enorme repensando, repensando, repensando en esas cosas que tenemos que hacer pero que no queremos hacer. Entonces, mi recomendación es sal de ello lo antes posible. Ponte en ello. Que sea lo primero que haces en la mañana. Pam, y sales de ello. O si es una cosa muy amplia, divídela, subdivídela. Y vete haciéndola poco a poco. Pero no postergues las cosas. Postergar es un gran ladrón del tiempo. No, nunca. Tu agenda debe tener toda tu información porque si no es muy complicado gestionar. Entonces, si eres una persona que tus actividades son puntuales, que puedas llevarlo en una agenda manual, bien. Pero si tienes múltiples actividades, porque cada quien tiene un perfil diferente y unas actividades diferentes, te recomiendo llevar una agenda electrónica. Al principio, a lo mejor en el cambio te parece muy complicado, pero no lo es. Además, lo bueno de las agendas electrónicas es que se sincronizan. Entonces, tú cambias algo en el móvil y te cambia directamente en el ordenador. Este año, si quieres tener cosas ya para el año que viene agendadas, las puedes agendar o para dentro de dos años. Pero bueno, sea de un formato o de otro. La agenda es una herramienta muy, muy buena para gestionar de forma eficiente nuestro tiempo y para evitarnos estrés. Es un quita estrés, como les decía, fundamental. Pero una sola, perdona Laura, pero una sola agenda donde tenga todo. Subdivídela de la manera que lo puedas hacer. Lo puedes hacer de mil maneras. En carpetas. Por ejemplo, yo lo que hago en mi agenda personal, porque yo lo llevo escrito, es subdividirlo en colores. Entonces, tengo a nivel personal las cosas en un color y a nivel del trabajo las cosas en otro color. Se puede hacer de muchas maneras y cada quien ahí ya es libre de decidir cómo quiera hacerlo. Pero sí una sola agenda. Ya, pero aquí ya no estamos hablando de gestión eficiente del tiempo. Son otros factores que están involucrados. Yo soy mamá de dos niños, una de cinco años y un bebé de siete. Y sé lo complicado que es. Es muy complicado para nosotros cuando tenemos sobre todo bebés pequeños la gestión del tiempo. Pero lo importante es estar en el camino. Hay veces donde de verdad sientes que se te va de las manos. ¿Por qué? Porque no estás solo, porque hay otras cosas a tu alrededor que te impiden llegar, ¿no? Por más planificado que sea. Pero no pasa nada. Permítete un margen de error. Entonces, cuando tengas, por ejemplo, una capacitación como la de hoy, de desarrollo, donde estamos hablando, pues busca a alguien que te pueda ayudar con los niños para tú tener esa hora de hacer esa capacitación. Oprovecha la siesta de la niña. O sea, busca otras herramientas para intentar hacerlo. Porque, bueno, la atención a ellos es prioritaria, ¿no? En este caso, hablando de la familia. Pero, bueno, al final es eso. Buscar otra gente, en este caso, para lo que estamos haciendo hoy. Otras personas que te puedan ayudar para que tú hagas eso y a partir de ahí, pues construir. Particularmente, no sé esa información de dónde la leemos, pero es importante saber que el ejercicio físico no nos consume energía. De hecho, todo lo contrario. Potencia nuestra energía. Nos da más energía para acometer otras cosas que queremos hacer. Por ejemplo, cuando hacemos ejercicio en la mañana, afrontamos nuestro día de forma completamente diferente. Porque, además, no nos potencia la energía físicamente solamente, sino intelectualmente. Entonces, claro, estamos hablando de una rutina de ejercicios lógica. Es decir, pues, por ejemplo, hago un running, 40 minutos de correr. O hago una hora de yoga y tal. Si voy a hacer, si voy a correr 5 horas al día, pues sí, probablemente ahí pases a otra fase de acotamiento físico. Donde después de correr eso, vas a tu casa, comes y te acuestas a dormir. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de algo que se pueda volver un hábito y que me pueda ayudar. Toda la gente que empieza a hacer ejercicio 40 minutos al día, cuando empiezas a ser eficiente en una actividad y empiezas a ver los resultados en esa actividad, normalmente lo que pasa es que te gusta tanto ver resultados que llevas la eficiencia a otros ámbitos de tu vida. O sea, que no es así. No midas las actividades por agotamiento o por energía, sino mídelas en tiempo, que tengas el tiempo suficiente para hacerlo en el día. Eso es uno de los, yo no lo llamaría ladrón del tiempo, pero son saboteadores que tenemos. Este comentario viene de un saboteador interno. Es decir, ya yo me estoy limitando a hacer las cosas diferentes. Entonces, tienes que lograr sacar el tiempo. De donde sea. Para poder gestionar tu tiempo de forma eficiente a partir de ahora. Entonces, pero ese análisis es personal. Yo desde aquí no te puedo decir, tendríamos que tener un análisis, un coaching personal para yo poder saber y poder decirte. Pero no es tan complicado. Tú tienes que sacar ese tiempo de donde sea. Y si no puedes hacer todo el plano completo en todos los ámbitos de tu vida para empezar a ser eficiente de forma coordinada, empieza por una sola cosa o por dos. Y a partir de ahí, poco a poco, vas creciendo y vas cambiando. Sí, por supuesto que sí. La meditación es una herramienta muy, muy poderosa para concentrarse. Que recordemos que es. La no concentración es uno de los ladrones del tiempo. Entonces, cuando no nos concentramos en la tarea que estamos haciendo, primero estamos perdiendo gran cantidad o gran parte de nuestras habilidades y de nuestras destrezas pensando en otras cosas. No están todas allí en lo que estamos intentando conseguir, ¿no? Y la meditación, como dices tú, también nos ayuda a gestionar nuestras emociones, nos ayuda a gestionar momentos de estrés muy, muy grandes. Entonces, puedes llamarlo meditación, puedes llamarlo momento de atención plena, puedes llamarlo respiración. No importa el nombre que le pongamos. Pero sí un momento donde yo pueda centrarme, cerrar los ojos, pensar con claridad, a partir de ahí respondo. Eso es muy importante. De hecho, creo que en todos los aspectos de nuestra vida, también incluso, pues, por ejemplo, cuando estamos afrontando una situación compleja, bien sea una discusión, bien sea una confrontación, porque que hagamos todo esto no implica que mañana no vayamos a tener problemas o que no vayamos a tener conflictos, porque la vida es así, ¿no? Probablemente tengamos muchísimos menos. Pero si los tenemos, también nos va a enseñar a tomarnos el tiempo que tenemos que tomar para responder. Es decir, la proactividad no significa responder inmediatamente, sino aprender a escuchar y a partir de ahí responder. La mayoría de las personas, cuando está en una conversación, está en un proceso de preparar la respuesta. Más que escuchando lo que me están diciendo, estoy pensando en lo que yo voy a decir cuando esta persona parela. Entonces, es muy importante escuchar de forma eficiente a la otra persona y si pasa algo que hace que mis emociones se descontrolen por un momento, yo tengo que aprender a balancearme. Por ejemplo, cuando pasa que hay alguien que dice, bueno, en ese momento yo exploté porque yo soy así. Entonces, como yo soy así, yo exploto y después veo. Y realmente, a ver, es un acercamiento bastante infantil a lo que debería ser la gestión de las emociones, sobre todo si hablamos de un adulto. Todos debemos ser capaces de gestionar ese tipo de respuesta, porque al final es tu responsabilidad. No puedes herir a los demás y luego pretender que no ha pasado nada. Entonces, es importante aprender a gestionar ese momento. La meditación, la concentración, es una herramienta buenísima. Hay gente que lo hace todos los días, como hacer ejercicio, como comer, como cualquier cosa. Y los resultados son muy buenos. ¿Cómo vas a saber que has logrado aquello que quieres en la vida, si no sabes qué es lo que quieres en la vida, si no lo has definido? Incluso si logras cosas que pueden ser de tu agrado, nunca vas a saber que has llegado a donde quieres llegar. Marcarse objetivos es fundamental, pero requiere un trabajo introspectivo importante. Entonces, cuando hablamos de objetivos, hablamos de objetivos en cualquier área de tu vida. En el área con tu pareja, con tus hijos, con tu familia en general, en tu ámbito de ocio también, con tus amigos, en tu trabajo, en tu ámbito espiritual, que no religioso, en todos los ámbitos que conforman tu vida. Porque no solamente somos personal y profesional, somos muchas cosas. Y todos esos ámbitos deben ser cuidados y deben tener objetivos, cada uno de ellos. Aunque sean uno o dos, esto no se trata de hacer un trabajo de grado, no, no, no. Pero sí se trata de tener más o menos conciencia de hacia dónde queremos ir. Eso nos libera un montón y además nos hace caminar en concordancia con lo que queremos. Si tú le preguntas a una persona, ¿cuál es tu objetivo, por ejemplo, a nivel de deporte, de hacer ejercicio en la vida? Y te dice, pues yo, para el año nuevo, esto pasa mucho además en esta fecha, voy a hacer ejercicio. Voy a hacer ejercicio no es un objetivo claro, no es un objetivo concreto. Es una generalidad. Voy a hacer ejercicio. Y además, como está redactado de esa manera, pareciera que siempre está en el futuro. Voy a hacer, mañana voy a hacer ejercicio, en enero voy a hacer ejercicio. De hecho, normalmente, si ustedes miran a su alrededor, estos tipos de objetivos nunca se llegan a, nunca se llegan a realizar. ¿Vale? En ese, en ese aspecto lo que hice fue poner un ejemplo, ¿vale? En vez de decir, voy a hacer ejercicio, digo, voy a hacer yoga, por decir yoga, esto es un ejemplo, voy a hacer yoga tres veces a la semana durante 30 minutos. Lo que estoy hablando es de especificar bien qué ejercicio voy a hacer, durante cuánto tiempo lo voy a hacer y cuándo lo voy a hacer. Voy a hacer yoga 30 minutos, tres veces a la semana, empiezo el 2 de enero. Eso es un objetivo claro, es un objetivo concreto y es un objetivo mucho más lograble, porque está en un tiempo que puedes conseguir. Y lo que decía después con cambiar, es que no pasa nada, si es algo nuevo que vas a cometer, por ejemplo, nunca has hecho yoga y es algo que a lo mejor te gusta por la parte romántica o porque está de moda, lo que sea, empiezas a hacer yoga y no te gusta, te sientes mal, te sientes frustrado porque era un objetivo que te había fijado y ahora no te gusta. No, no, todo lo contrario, lo estás haciendo correctamente. Lo que pasa es que a lo mejor en vez de yoga, ahora decides hacer bicicleta. No pasa nada. O qué pasa si en vez de tres veces a la semana hago dos, me siento mal por ello. No, 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 para nada, estás en el camino. O sea, lo importante es que entendamos que no solamente se trata de culminar el objetivo, es que cuando estoy en el camino ya me siento bien, porque ya estoy en el camino que he decidido hacer. Estoy siendo eficiente, estoy siguiendo un objetivo. A ver, nosotros bajamos el nivel de detalle hasta donde nosotros queramos. Yo no recomiendo bajar hasta ese nivel porque no te deja margen para la vida. Tienes que mencionar las actividades más importantes para el cumplimiento de uno u otro objetivo, pero las más relevantes. Luego, la consecución, pues eso sí, me voy a duchar, cuánto tiempo me voy a duchar. Creo que son cosas que no son tan importantes llevar en una agenda. En una agenda siempre va lo más importante, lo prioritario, las acciones que no puedes olvidar. Pues, por ejemplo, una agenda de un día completo, pues de 9 a 10 hacer ejercicio. A las 11, al llegar al trabajo, llamar a Teresa. O sea, ese tipo de cosas. Pero, ¿cómo vas a coger el coche para llegar a tu trabajo? Si hay tráfico, no. Tú ya sabes que en ese tiempo te da tiempo para hacer lo que necesites hacer. Pero no necesitas ser tan específica. Porque normalmente no vas a tener los minutos exactos de las cosas. O sea, son al final genéricos, pero sí te da una sensación bastante buena de a qué hora vas a hacer qué. A ver, las pausas de trabajo, dicen los expertos, que en el transcurso del día deberíamos parar cada dos horas. Pero es una cosa que también tiene que ver con tu cuerpo, ¿no? Con recuperar un poco el balance. Estamos sentados muchísimas horas al día en una posición que no es precisamente la que deberíamos estar sentados, ergonómicas. Entonces, los ojos muy concentrados, aquellos que trabajamos sobre todo con ordenadores, con los móviles y todo eso. Entonces, dicen, cada dos horas levántate, deja todo, levántate, da una vuelta, a lo mejor habla con un compañero, tómate un vasito de agua y vuelve. Eso sí, son pausas cortas. Lo que no puedes hacer es cada dos horas estar media hora tomando café. Porque eso también es improductivo. Entonces, es muy importante hacer paradas, pero paradas que tú sepas que son como de aire, ¿no? Bajar, dar una vuelta en el edificio, o sea, todo dependiendo de dónde esté, la zona, el trabajo que lleves a cabo. Y si, por ejemplo, hablamos con una persona que trabaja en una fábrica y me dice, mira, que yo estoy en una fábrica donde yo a las dos horas no me puedo parar porque tengo que agarrar productos y tal y qué sé yo. Vale. Son cosas puntuales para situaciones puntuales. Entonces, en el caso de eso, pues sí, pedir permiso para ir al baño o buscar la manera de gestionar ese tiempo que tienes. Pero dicen que la mejor manera es cada dos horas. Y nunca en el medio de una actividad. O sea, trata de planificar que hayas terminado una actividad. O si es una actividad que te va a llevar todo el día, pero la idea siempre es ciérrala. De alguna manera, trata de hacer un cierre. Porque si no se te van a ir muchas cosas de las que estás pensando. A veces ese tiempo que te tomes te ayuda a idear y ya después vienes con algo más claro y te sientas y lo haces incluso hasta mejor. O sea, que esas pausas son importantes. Lo importante, lo urgente, son aquellas cosas que nos pasan y que requieren una acción inmediata. Tengo que hacerlo porque es para allá. Ahora, las urgencias se suelen dar por falta de planificación. Evidentemente, hay algunas urgencias de urgencias. Pues, se pasa un accidente, cosas que no están planificadas porque no habías pensado que podían pasar. Pero, si tú tienes una buena planificación, las urgencias se reducen muchísimo. Eso es lo urgente. Y lo importante son las cosas prioritarias que tienes que hacer para la consecución de tus objetivos. Era lo que le decía a una de las personas que preguntaba al principio, que me decía, no sé cómo hacer una lista y que todo lo pueda hacer en un día. Pues, prioriza. Dice, bueno, pues voy a hacer, hoy voy a hacer estas tres. Y si me da tiempo, a lo mejor hago estas dos. Yo no soy partidaria de ese tipo de planificación porque de alguna manera te da la sensación de que no has llegado. Yo prefiero que se planifique exactamente con aquello que vas a lograr ese día. Además, cuando tú terminas de hacer tu checklist en el día de decir, lo he logrado todo, te sientes bien. Sientes que, sabes que has hecho cosas en el día. Y si has hecho alguna más, ya vamos. Ya es el tope. Pero bueno, lo que hablamos es eso. La diferenciación es lo urgente no construye. Realmente ahí lo que estamos es apagando fuegos. Lo que construye es aprender a priorizar y a gestionar las actividades de forma más eficiente. Bueno, sería una primera aproximación a esto que queremos hacer. Pero esa lista antes, mejor antes que tarde, tiene que pasar a formar parte de unos objetivos claros que construyen. Porque si no, siempre se van a quedar en esa lista. No van a salir de esa lista. Y entonces son como ambiciones que tienes, cosas que quieres que hacer, pero que nunca logras. Entonces te da una sensación, te da una emoción que no construye, que no llega a nada. Entonces me dices, pues en el proceso mientras logro los objetivos, lo que hago es elaborar una lista, bienvenido sea. La idea, probablemente, puede ser el inicio para que tú planifiques tus objetivos de forma concreta. Pero la idea es eso, tener objetivos concretos en cada una de las áreas. Empieza por uno o dos, en una área y en la otra. Y poco a poco ir construyendo. Si no, necesitaríamos realmente, pues a lo mejor una semana de estar nosotros solos con nosotros mismos para poder pensar y tal. Y es un tiempo realmente que hoy en día no tenemos. Pero sí podemos ir construyendo sobre la marcha.